No quieren que ganemos, quieren vernos presos No me mantengo recto, con mis hermanos salgo del juego Esquivando las mentiras, la droga y la avaricia Mi mente en el cielo, observando de fuera el infierno Enciende la llama, sabotea el sistema, salta la alarma Enciende la llama, preparados pa' correr los perros ladran Gasolina, para ver todo brillar, para ver la luz quemando tu vida Gasolina, para que coman los pobres y los políticos Loren por la noche Gasolina, para ver todo brillar, para ver la luz quemando tu vida Gasolina, para que coman los pobres y los políticos ¡Corre por la noche! Entiende la llama, sabotea el sistema, salta la alarma Entiende la llama, preparados pa' correr los perros ladran Y tú hoy Y tú hoy Fuego, oscuridad, almas en llamas Sangre, en el título Sudor, de mis hermanos Cierra los ojos Tente el rencor Saliendo de ti Limpia tu mente Siente la magia dentro de ti Ritual Para purificar Ritual Para unificar Cierra los ojos Siente el rencor Saliendo de ti Limpia tu mente Siente la magia dentro de ti ¡Calla! Es un mundo irreal Lleno de mentiras y falsas sonrisas Tu verdad es universal Tus ideas tienen Tengo que aportar Si solo escuchas lo que quieres Eso no es abrir la mente Somos todos diferentes Aprende a aceptar Lo que eres No Es que no soy yo Es que no soy yo Es que no soy yo No Tú crees que lo sabes todo Unido en el lodo Buscando la atención Porque estás solo Sueños rotos Viejos proyectos Falsas promesas Heridas abiertas Roto en los ni corazón En la mierda En comisaría Esposado a una mesa Es mentira Todo lo que te enseñas La realidad está ahí afuera Yo ya no creo en nada No hay libertad Si no hay pasta Jodido por dentro Y por fuera Mi alma Y mi mente en guerra Quiero salir Y romper las cadenas ¿Dónde está la libertad? Es la puerta La libertad La libertad Está muerta Rotos 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 Sumergidos Bajo la apreción Rotos Rotos En dos Intentando reprimir Mi adiós Tú no sabes Tú no sabes lo que es correr Tú solo sabes de obedecer Crees que vives en libertad Y llevas puesta una máscara Solo escuchas a los demás No tienes mente para pensar Te conformas Te conformas con vivir con miedo Sol eres una ficha del juego Más 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 Muchas palabras, solo por pasta, solo vale la ley del más fuerte Si te jodo, te jodes, intenta joderme Si te jodo, te jodes, intenta joderme Tú no sabes lo que es correr, tú solo sabes de obedecer Sabes que vives en libertad y llevas puesta una máscara Solo escuchas a los demás, no tienes mente para pensar Te conformas con vivir con miedo, solo eres una fincha del juego Si te jodo, te jodo, te jodo